Música Hola que tal amigos y amigas de youtube Bienvenidos al... ¿Cuál era el tercer capitulo? Si no, el tercer capitulo de Gips 4 Ultimate Edition Claro que Gips ¿Viste eso? Si, lo vi Y creo que preferiría no haberlo hecho Que buenos gráficos Que buenos gráficos Nada, es que... De verdad tu eres algo... Impresionante De verdad ¡Ah! Chupapi, chupapi... Muña Sí, sí, sí... ¡Oh, nada malos! ¡No malos! ¡No malos! Pero muy malos acá, por la espalda ¡No! Ya estás bien ¡Muérdate a tu agujero! No va ningún otro ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿A ustedes alguna vez les dio miedo alguna parte del 1, del 2, del 3, del Dutchman? ¿Alguna partecita que les había dado miedo? ¿O no? La probabilidad de que nieve, nieve, nieve acá donde vivo el lunes, o sea, hoy estoy emocionada de que nieve, o de que nieve, es nieve, ¿no? O de que vaya a nevar, pues. No, nunca nieve. No manches, que chingón. ¿Dónde vives, por cierto? Sí, eso sí, no me acuerdo. ¿Dónde vives? No, nunca se viene. Los desgraciados dudosos. ¡Desgraciados! ¿Sabes que hace años que nadie ha ido bajo tierra, verdad? No sé. Mira, hermano, es territorio. Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera, a la luz del día. ¿Pero bajo tierra, en la oscuridad? Sí, quizás sea complicado. Pero oye, no se lo digas a Byrne, ya está cagado de miedo. ¡Byrne, Cole! Entramos. ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos dos minutos. Bien por ti, sabiondo. Danos tu ubicación. El sótano. Es un basurero. Control. Aquí Delta. Entramos. Recibido. Sigan por la fábrica hasta que encuentren la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevarlos hasta la mina. Delta, no podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. Cuidado, tiene el coco. A ver si pueden volver a encender las luces. Delta 1, fuera. Está cerrada y es muy gruesa para cortarla. Por aquí por aquí por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas! ¡Pregúntale si ha visto algún Geobot! ¡Aún necesito uno para nuestro Junker! ¡Oye, Bird! ¡Sigue buscando esa sala de control de carros! ¡Phoenix, fuera! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí, por aquí! ¡No, pero acá no hay para ser! ¡Vaya, por lo menos pregúntale eso! ¡No, hombre, hombre! Delta 2, adelante. Vigilen los ductos. Enterado. No van a creer dónde estuvimos. Control. ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del G y D son confusas. Parece que están en el sistema de drenaje. ¡Ay, mierda! ¡Por todos lados! ¿Qué te pasa, Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico. Sí, también genera enfermedades. Delta 2, cambio y fuera. No puede ser tan asco. Un chico no pasa. ¿Qué hago? Hola, chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Vete a la mierda. Baja y verás cómo te gusta. ¿Hay sitio para uno más? Hicimos una fiestecita. No, gracias. No te detengas. Nos vemos en los carros. Aquí me hubiera gustado que... Si se fuera de dos jugadores, uno se fuera por allá abajo. Había estado muy mamón. Ven. Ahí pude. Se vuelve como... Ah. Parece que veo granos. ¿Podemos irnos ya? No. Tenemos trabajo que hacer. Por favor. Si nos quedamos aquí, seguro que nos matan. Relájate, ¿quieres? Relájate. Los que están asco. Son unos cerdos fascistas y sanguinarios. ¿Para eso quieres ayudar o no? Sí. Estamos por aquí. Estaremos. ¿Ahh? ¿Qué? 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 Ay, maldame Ay, maldame ¿Dónde estaba la puerta? Ya la vi ¿Y ustedes son? ¿Dónde está la puerta? Ah, no mames Esa es la voz del picorón Ah, si es que Ahí Ahí, puto Ah, no mames Murió el cerdo Así es, murió el cerdo Todos nos vamos a recordar como el cerdo Esta parte está un poquito tarde Ah, sí, 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 sí estoy en lo correcto ¿Cómo se ve a su voz? Aquí vienen Eh, a dónde vamos Eh, a dónde vamos Eh, a dónde vamos Ya me lo pido Son demasiados En las paredes Ah, no, 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 no Este nivel más que nada se trata de estos desgraciados Ah, no, no, no Cá, no, no N Embargo. Cá, no, no PINCHE GRITO VASCAL Creo que aquí aparecen locos Es que no estoy mal A la madre me esparto esto Tienen buen aspecto chicos y también huelen bien No quiero oírlo hombre, ni una palabra Como quieras hermano ¿Qué pasa con el resonador Cole? ¿Aún está entero? ¡Ya lo sabes! El tren funciona de maravilla Como tiene la voz bien sexosa ¿no? El tren funciona de maravilla Estas porca Bueno, ya estamos todos Se supone que no se debería hacer tal ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ay pendejo! ¿Dónde se hay orden? ¿Por qué que no llames? ¿Pero por qué que no llames? ¡Aaah! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Déjenmelo a mí. ¡Te reconozco! ¡Ah, sí! ¡Arriba! ¡Ah, sí! ¿Dónde más? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! Jack, abre esa puerta. ¡Bate a suelos! ¡Bum! ¡Buen disparo! ¡Bien! ¡Las tengo! ¡Buen! 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 Se voy así confiado de que a huevo. Ahí si lo dicen así me voy a venir, eh. ¡Aah! ¡Buen! 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 ¡Y aquí sí vamos a tener que agarrar! ¡Lancer! ¡Buen! ¡Buen! ¡Si! ¡Y aquí ya voy a! ¡Buen! ¡Oh! ¡Oh! No, eres un pendejo. Control aquí, Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones. Qué maldito pueblo. Vétase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Ya acabemos con esto. ¿Y mi francotirador también? ¿No se ha quitado? Este, yo creo que me voy a llevar el franco. Sí. Nada más. Con tu permiso. Este pedazo de mierda. Es el fiel. ¡Hagámoslo! ¡Woo! ¡Vame a las ruedas! ¡Vame a las ruedas! Control, nos dirigimos al horno. ¡Desvía los carros! ¡Anya, vamos a echar fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! ¡Una larva muerta! ¡Una larva muerta! ¡Oh, sí! ¿Están bien? Por poco Vamos, hombre El tren está a salvo en los fieles Es que no te dicen el tren por eso Pero él está en los fieles Solo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Este nivel está... ¡Qué chido! ¡No! Y mi pinche francotirador Lo botaron a la verga ¡Y también mi polto! ¿Qué? ¡Hagámoslo! ¡Woo! ¿Se imaginan una historia? Control, nos dirigimos al horno Desvía los carros Así como lo hicieron en el 3 Con las sombras de Ra Ni tuvimos dos Estados Unidos GenMP ¡No! 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 Este no está chido por ser decirse la munición De hecho si fue después de decir esas mamadas ¿Dónde están los otros? ¿El burial cult? Nunca se metieron a donde se metieron ¡Ah! Lo bajé con ese rey ¡Ay cabrón! ¡Qué chingo! ¿Dónde está esto? Pero no me va a morir ¡Quieto! ¡Quieto! Cuidado ¿Qué diablos haces eso aquí? ¿Fue pisando? ¿Qué lo hubiese hecho? ¡Ah! ¡Eso fue divertido! ¡Control aquí Delta! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Eso fue divertido! Todo por esa parte que me morí Recibido Ya casi llegan Las plataformas de perforación están adelante en la sala central ¿Escuchan eso? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Enemigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas y las aviones montanadas! Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 eso fue divertido recuérdame que le agradezca todo el mundo a su plataforma control aquí delta estamos en las plataformas de perforación recibido enviando plataformas abajo una vez que estén en la mina tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador háganlo antes de que amanezca no querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill mejor meto con los cariños ok salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill estoy de acuerdo perdón te está dando escalofríos ¿y por dónde? ¿o es por allá? este niño urbano está escenografiado me recuerda mucho a 10 cuartos ¿vieron que a nadie le disparó? no podemos correr riesgos con el resonador ¿qué pasa con el cáncer? oh chat no hace falta que me lo digas dos veces les avisaremos cuando pase el peligro hasta luego ahí sí ¿no? vamos Tom no sé hermano estar así bajo tierra me pone los pelos de puta solo entramos ponemos el resonador y luego nos mandamos fácil a ver un poco de potencia ¿qué es que sigue? ¿qué es que sigue? Mierda, 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 doble mierda. Cuidado! Que pinche falso. Muy bien, en marcha. Nos veremos allá. Oh, sí. 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 Oh, sí. No me quedé callando, no me quedé callando. No, God of War no la hay. No, God of War no la hay. ¿Ya lo terminaste o todavía no? Porque de hecho ahorita vamos a jugar God of War, pero ya para empezar a... Empezar a platinar. Empezar a hacer lesiones secundarias. Ya sí, ya sí. No. Ah, bueno, pues mire, al final, haz de cuenta que quien se muere realmente es este... ¿Cómo se dice? Es el... ¡Ay! ¡Ay! Lo va a ver este. Me ha volvido a decir... ¡Ay, pero no! Una hermana Carga el arma Su madre, le vacíe dos cargadores al hijo de pera Si no es que me hace La verdad Es para aquí no Encuentra la estación del alba, regrupes y compare y call Bien, ya estoy harto de fallar Bird, ¿cuál es tu situación? Sigo en camino ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta Seguiremos avanzando Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo Nos guiarán hasta ahí ¿Trato hecho? Hecho Oye, ¿es eso? Ya lo sé yo Ya lo sé yo ¿El que sigue? ¡Mierda madre! ¿Sabe de qué? ¡Mierda! Una larva, amor ¡A la mierda! ¿De dónde se comportó? ¡A la madre! Bien, se nos acaba el tiempo. Dividámonos para encontrar la estación. Espero estar en el camino adecuado. Sí. Ambos lo esperamos. ¡Contacto! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡A la madre! ¡Lo mancha! ¡En serio! ¡El que sigue! Y yo no he hecho de perra. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Pointa! ¡No! ¡Ah! ¡Arago a pasar con él! que bien que se puede ese muy tu oponente soy yo ay cuidado quién sigue pero cuánto mide esta maldita mina debemos estar cerca aún están afuera sí por desgracia pero más de lo que pasa sí no 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 ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Vuelve a tu agujero! Vale. Y luego se me olvida hasta las granadas. El corpcer. Depende de la bestia. Y tan curioso. Ok, aquí hay que ponerse bien al pegamento. Se mató a los lindes aquí, pero... A ver, se ve. ¡Gracias! Calma, calma. Tiene que haber alguna manera de pararlos. No fue tan difícil. ¡Mercos! ¡Mercos! ¡No, hombre! ¡Qué huevos! ¡Pero me cae! ¡Qué huevos! ¡Ah, justo a tiempo! ¡Sí, justo a tiempo para besarme el culo! No puedo creer que hayamos fallado. No sé. Cole, ¿aún tienes el resonador? Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? Cinco quince. El sol está a punto de salir. ¡Muévanse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se ven mil caguetes como guangaita. ¡Formación! Su madre, güey. ¿Se imaginan que toda esta madre se cayera? ¡No mames! ¡No mames! Ah, se cansaba de sprintar, güey. ¿Vieron? Esque como un suelo de destino... No es que vale todo es ahí. Esa, güey. Enseño nunca se cansaba. Creo que no se contar tanto. Explosión. Para cargar la arca mantenga el primer RT. Suelta el botón para disparar. Si lo cargas, no se pierde. Pero el se pilama. Esto es lo que no te da munición Aquí la ventaja del Franco Era que si te daban munición Creo que en el 2 o en el 6 Aquí ya salen los guardias Vamos a entrar directamente Cole, Bird Ustedes irán por la derecha y nos cubrirán Por encima de todo hay que proteger ese resonador ¿Entendido? Entendido, muere ¿Oye, Cezo? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez que llamo a enemigos? Esos no son drones Ay, mierda Parece que mejoraron Se llaman guardia cero ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación ¡Oh! ¡No! ¡No! La madre Rápido ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! No es tan perruente ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó a enemigos? Esos no son drones Ay, mierda Parece que mejoraron Se llaman guardia cero ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación ¡Ah! Mar, chido ¡VENO Vispра! ¡Vamos a tener! ¡Vamos y nos viajas! ¡Vamos a opened! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vengan por mí! Me quitan mucho cuidado con los que tienen en el arco ¡Suscríbete! ¿Tú crees? ¡No me había dado cuenta! ¡No me van a dejar, wey! ¡Ton de puto, wey! ¡No! ¡No, wey! ¡Suscríbete! ¡Estás perdiendo una realidad! ¿Oye, es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento Sí, Clara ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? ¡Ay, mierda! Parece que mejoraron Sí Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa ¡Despejemos esa estación! ¡Corten! ¡Fres! ¡Suscríbete! ¡Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ay que se que me enamoró vien que gané ¡Oh, sí! ¡Wha! Estoy subiendo por todo, vale. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. ¡Si ven! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Carga el arma! ¡Ah! 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 Encontrala el resonador, volveremos a poner en marcha ese ascensor. Creo que no me quedo con el arco. Ok. No me quedo con el arco. Control aquí, Delta. Está hecho. Resonador detonado. Lo conseguiste, Marcus. Espera. Los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente. Todo el día. Delta. Malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Bird! ¡Vamos! Quiero decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió. Según Ania, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red. Ni con cien resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Sí. Cierra el pico y piénsalo. Mira. Son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. Phoenix, informe. Ania, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. No puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor. ¿Cree que ahora es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desvíe esos helicópteros, teniente. Llevarán al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este ya. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, me le escuché! ¡Ay, me le escuché! ¡Ay, me le escuché! ...entonces tu eres elitos. ¿Seis, cuatro? ¿Está solo? ¿Te gustaría una cita, two, cinco? Lo siento, cielo. No eres mi tipo. Hay eco de radar más adelante. Sí. El mando quiere que nos encargamos a esta mierda cuanto antes y avanzemos en una nueva ubicación. Mal tapada. ¡No, mierda! ¡Nemesis! ¡Espera! ¡Nemesis! ¡Soldado 1! ¡Acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Nemesis! ¡Espera! ¡La zona de escape es peligrosa! ¡Refinto peligrosa! Ok ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! ¡No me quitaron! Bueno amigos, hasta acá les vamos a dejar en este capítulo de Gears of War Ultimate O Ultimate Edition Espero que les haya gustado y les haya divertido Y avanzamos más, ¿eh? Vamos muy bien Pues bueno amigos, muchas gracias por estar por aquí Les mando un beso y un abrazo y nos vemos hasta la próxima Chao